El nido de tus ansias locas, estos son mis sueños, mírame, tuyo es mi silencio, siénteme, hoy te necesito íntegro. Denis de Calaf se presentó en el albergue San Vicente de Paul llevando su música y alegría. Más que ayer, más que mañana, mucho más, llévanme donde no se pueda amar. Durante mayo, la cantante brasileña visitará 23 albergues. Como si fuera mi cuerpo de papel, estas son mis manos, tuyo es mi cuerpo, díselo. Y haz de mi boca un metal, el nido de tus ansias locas.